Ante los tres casos que se han registrado en el país de rabia humana en los últimos días, el director de salud pública provincial Duarte, con asiento en esta ciudad, doctor Ramón Morisete, explicó no sólo la mordida de un canino podría infectar, llamó a ciudadanos a tomar medidas preventivas. Realmente siempre ha sido la preocupación del Ministerio de Salud lo que tiene que ver con las mordeduras. Y de hecho, todas las mordeduras por animales deben ser notificadas al sistema de salud. Hay animales que con más frecuencia producen mordeduras que son los perros, por la convivencia que tienen con el ser humano. Y en segundo lugar están los felinos o gatos, pero puede haber mordeduras por una vaca, un caballo, un burro, un chivo, etc. Las ratas no se consideran transmisoras de la rabia, pero sí las ratas tienen que ver con la transmisión de la electropirosis. Y además que toda herida debe ir al médico y una mordedura es una herida para prevenir contra enfermedades como el tétano, por ejemplo. Pero en este caso específico lo que es la rabia. Explicó además el protocolo que deben seguir doctores a la hora de atender pacientes mordidos. El protocolo es lo primero notificar al sistema de salud, después de darle un tratamiento. Porque las mordeduras ya tienen otra connotación, que no solamente es el médico que interviene. Intervienen también lo que es el sistema de salud, entre ellos epidemiología, salud ambiental, entre otros. Porque si notifican, se puede identificar en qué lugar ocurrió la mordida, o sea, la residencia. Y siempre es bueno que el médico que vea a un paciente tome los datos de la persona completo. Si es un niño hay que anotar el nombre del papá o la mamá, la dirección completa, el teléfono, referencia. La referencia es importante, o sea, cerca de qué vive. Recordamos que en la provincia no se ha registrado un caso de rabia humana desde los 90. Ciudadanos que necesiten vacuna antirrabia pueden obtenerlas de forma gratuita vía a salud pública. Johanny Cordero, NTN, su noticiero regional.